Tenemos un gran invitado, médico, humorista, imitador, para qué más, nos está acompañando aquí en las mañanas con uno, Caminos y Fuentes. Gracias, muchas gracias. Camilito, ¿cómo va todo? Lo mismo, igualmente. Muchas gracias, muy bien, mi querido Repollo. Ahí se da cuenta. Sí, sí, sí. Como iría igual. Nos conocimos, bueno, yo lo conocí a él hace muchos años que estaba en las tardes con María C. Sí. Y Repollo estaba ahí. Y luego, a través de... De suite. De suite. También en... Y estuvimos también en otro... En radio. En radio compartiendo... Con William. Con William. Con William, miras, es que es una de las dos cosas que más me gustan hacer en la vida. Mijo, ¿cómo estás? Rico verte, ¿ah? ¿Cómo va todo? Qué rico verte. El cariño es el mismo. El cariño es el mismo. Bueno, entonces nos conocimos y pues cuando uno conoce a buena gente, tiene el derecho de mamarle gallo. De montársela. Totalmente. Además, esto lo hace uno de manera de camaradería, de buena onda. Sí, sí, sí. Nunca uno lo hace con el fin de burlarse o hacerlo sentir mal. Sí. No, pero imagínese el bullying que puede uno llegar a tener con el apellido Rebollo estudiando en un colegio militar. O sea, que... O sea, si uno no le pone humor a la vida y si uno no la coge suave, se suicida. Está recargado. Recargado. ¿Se la montaban mucho? No sé por qué. En la emisora sí me la montaban mucho, bastante. En el ejército no sé. Las joyas, las joyas. Oye, Camilo, qué bueno, bienvenido aquí a tenerlo en las mañanas con uno aquí nuestro. No, sofá de la buena suerte. ¿Y por qué es el sofá? No sé, así le puso Mónica. Yo le puse así porque el rojo tiene un color bonito, buena energía y el feng shui o feng shua también dice eso. Y lo que ella dice aquí es ley. El ley. Yo le hago caso a lo que ella diga. Pero con justa razón porque además tienes muy buena energía, muy buena vibra, entonces uno cree. Y cuando hay una comunión, cuando hay una simbiosis entre los dos presentadores, uno se siente fresco y se siente bien. Así que gracias por invitarme. Muchas gracias, Camilo. Ay, Dios mío, el placer es nuestro. Camilo, ¿cómo así que médico? Sí. No todo el mundo sabe que fuiste médico, eres médico porque te graduaste, ejerciste por un buen tiempo. Sí. ¿Cómo pasaste al humor? No, el humor siempre ha estado presente. ¿Siempre te ha acompañado? Siempre, siempre ha estado presente. Y yo creo que todo lo que nacemos con el ángel de mamar gallo, como lo hace Jorgito, pues uno va creciendo. Lo que pasa es que nunca pensé vivir del humor. Del humor. Sino que lo tenía como un hobby y entonces ya... O sea, estudió la carrera seria, ¿cierto? Lo que le dijeron en la casa. Exactamente. Estudié algo serio, mi hijo. Sí, sí, porque yo sí quería estudiar teatro y mi papá fue el que no me dejó. ¿No? Me dijo, no, 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 no. Usted, el teatro en este país no es una profesión. Me lo dijo hace... En el noventa y cinco. Sí. En el noventa y cinco. No es una profesión. Perdón, en el ochenta y cinco. Pues sí voy a decir que en el noventa y cinco. Casi cuantos años. No, en el noventa y cinco me gradué como médico. En el ochenta y seis, ochenta y siete fue eso. Y me dijo, no, no, no. Usted me trae aquí un... Un cartón. Un cartón. Un título profesional. Con el que yo sepa que usted se va a defender en la vida y después sí haga lo que le dé la gana. Y eso hice. Sí. Eso hice. Pero obviamente nunca dejé de lado mis dotes histriónicas. Cuando estábamos en la universidad, incluso con un grupo de amigos, fundamos el primer y único grupo de teatro que existió en la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca. Sí. Se llamó Amfiteatro. Y nosotros escribíamos nuestras propias comedias, llevábamos nuestro sofá, las cosas de la casa. Sí. Que la licuadora... O sea, la utilería. La utilería era de la casa. Entonces, claro, se ganaba el regaño de la mamá. Y después creyó mamá, haz que para hacer una hora. Bueno, está bien, mi hijo, lleve. Los primeros vestidos que yo usé cuando ya pasan dejando de lado el teatro, pero era un teatro, digamos, autodidacta. Sí. Luego empezaron las imitaciones porque al principio empecé contando chistes. Ganó varias veces. Gané. Gané felices, ¿no? No, 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 pero no, pero no, no. Pero cuando estaba más pequeño también. En la universidad. Ah, ok, ok. En la universidad y me hice famoso por eso. Entonces, entre el público y el femenino, era muy atractivo por la parte cómica. Sí. Bueno, entonces dije, uy, por aquí es. Por aquí fue. Porque cuando uno no es agraciado, entonces uno tiene que buscar otras opciones. Claro. Pero eso también enamora. Sí, si lo haces bien. Sí. Me encantaba. Entonces, eso era, hacíamos chimeneas. Asados. Pero usted era el que llegaba con la guitarra. Oiga, es que tenemos un asado, hasta que ya me mamé porque siempre me invitaban, era por interés. Ah. Sí. Entonces se convierte uno en el payasito del, sin demeritar el arte del payaso porque me encanta. Adoro los payasos y soy un payaso. Sí, sí, sí. Un payaso. Simplemente que me convertía en el que no se amenizaba la noche. Entonces ya empecé como a seleccionar la cosa y empecé a imitar los primeros vestidos que me los prestaba mi mamá. Unos vestidos de los años 60. ¿Y qué es lo que imitabas? ¿Qué imitabas? ¿A qué imitabas? Por ejemplo, a Celia Cruz. A Celia Cruz. A Celia Cruz. Entonces me ponía un vestido de mi mamá de los años 60, de bolero grande. Y mi mamá, ustedes recuerdan que en esa época la gente o las mujeres usaban pelucas. Sí. Sí, eran peluquines. La moda era la bota por encima de la rodilla. Sí. En minifalda. Sí. Unos colores como medio... Estrambóticos. O sea, verde, limón, amarillo, fosforescente. Muy LCD. Muy LCD. Muy pizanlo. Muy pizanlo. Y las pelucas, peluca afro, peluca... ¿cómo se llama? ¿Copeteal? Sí, no, no, no. Eran así como grandes. Punk. Como la de Marge Simpson. Eso, eso. Sí, como la de Marge. Eso era muy de moda en esa época. Mi mamá tenía poca pelucas y yo no sé por qué era su... Eche pa' acá. Eche pa' acá y empecé a ponerme... Y de pronto funcionaba la cosa. Siempre me gustó disfrazarme y un día mi papá llegó a escondidas. Pues a escondidas, no. Llegó más temprano de lo normal. Y usted estaba disfrazado. Yo estaba disfrazado. ¿Y no se preocupó tu papá cuando te había disfrazado? Claro, claro. Me pasó aterrado. 12, 13 años, que es cuando uno tiene esa edad como... ¿Que empieza a definirse? A definirse realmente. Pues yo siempre estaba muy bien definido. Este mar se fue por otro lado. Me puse unas medias veladas de mi mamá. Sí. Un saco con hombrera de mi mamá. Así como de... Hombrera setentera, ese ochentera, ¿no? Y una peluca. Y estaba imitando a Rod Seward. If you wanna love me and you think I'm sexy, come a sugar, let me know. Rod Seward. Y yo cantando eso, y llega mi papá y me ve así. Y dice, mi hijo, venga, tenemos que hablar. Y te ha puesto un beso seriamente padre a hijo. Y entonces yo le dije, no, fresco, fresco, papá, no, es capaz que me gusta mucho la música. Y entonces yo, bueno... ¿Él nunca te había visto disfrazado? No, 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 jamás. Bueno, yo lo imitaba a él. Sí. Mi papá era gordo, de barba. ¿Cómo hablaba tu papá? ¿No lo regañaba? Igual que yo. ¿Sí? Tenemos la misma voz. ¿Sí? La misma voz, sí. Pero era gordo, de barba y bigote, andaba con un maletín y siempre con gabardina, con gabán, pues. Sí, sí, sí. Mi papá era profesor universitario, magíster, en lenguas extranjeras. Conoció muchas lenguas extranjeras. Me imagino. No, mentira, no, mi mamá. Me oye mi mamá. Me oye mi mamá, me oye mi mamá, me oye mi mamá. Me hace quedar divinamente, ¿no? Sí. Y yo lo imitaba a él, lo imitaba a él. Y entonces ya me había visto en eso, pero nunca. Yo le dije, mire, este es Rod Stewart. Y me dijo, no, pero en esa época, como se vestía Rod Stewart, era un escándalo. Sí. Era un escándalo, eso no... O sea, Rod Stewart y el de Bobby George eran los que definitivamente no se sabía para dónde agarrar. Sí, no, además que realmente era muy extraño no estar abierto. Como ahora, que... Bueno, normal, Lady Gaga, viste como viste y da igual. Sí, o la misma Miley Cyrus, ahora que dije que cada vez hace un escándalo para poder generar... Llamar la atención. Eso es. Pero siempre el humor ha estado presente. Lo que pasa es que ya la vida en un momento determinado te cambia de rumbo y te dice, es por acá hermano. Y apenas hace unos dos meses entendí la razón de por qué estudié primero medicina y luego... ¿Por qué? Vamos a comer cierres y ya en los mercados. Nos dejamos así en este caso. No. Se han presentado una serie de situaciones familiares donde me ha tocado ejercer la medicina permanentemente. Y tengo que cuidar a mi gente. Claro. Entonces Dios dijo, hermano, necesito que usted estudie medicina para que me cuide a estos angelitos que necesito acá porque lo necesito bien. Claro. Pero aparte de eso, entonces ya después hace lo que a usted le dé la gana, que es hacer reír o llevar alegría a la gente. Entonces a través del show ya llevo alegría y hago algo que me satisface plenamente. Pero eso es una terapia. Y se puede relacionar, la risoterapia. Las dos, las dos. Y de hecho vamos a hacer unos talleres de risoterapia en Guadalajara y en Barcelona porque me parece espectacular la parte de la risoterapia y poderlo llevarlo a nivel empresarial. Aquí tuvimos un experto de risoterapia en los primeros programas de las Mañanas con Uno. Y nos explicaba todo. Y nos explicaba ya la parte científica, no solamente la mamadera de gallo, el chiste, el chascarrillo, el stand-up comedy, la imitación como tal, sino no, es algo ya muy profundo. En el mundo en el que vivimos estamos demasiado tensos. Demasiado tensos. Y sobre todo pues en esta ciudad que es un poquito intolerante con cuestiones de movilidad, de tráfico, de manejo, de seguridad, de todo eso. Siempre es muy importante que tengamos personas como Camilo que nos hagan olvidar todo ese tipo de cosas. O al contrario, que nos hagan recordar cómo sonreír y recordar cómo disfrutar de la vida. Porque la primera manifestación, el primer contacto que uno como ser humano tiene con el mundo es a través de la risa. Entonces se le acerca a un bebé y que no conoce a Mónica, no conoce a Mónica. Y entonces le dice, oye bebé, y el bebé hace, sonríe. Es el primer contacto que tiene el ser humano con el mundo. Y no hay nada más contagioso que la risa de un bebé. Oye, sí. Y además es pura. Es pura. El problema es que después ya nosotros, los adultos, nos olvidamos de seguir siendo niños, de escudriñar allá, en esa niñez que allá está escondido. Y entonces ya empezamos a reír fingido por la foto del celular. Entonces uno, a ver cómo me veo mejor. Pero no nos reímos con el alma, con espíritu, a carcajadas. No disfrutamos las cosas pequeñas de la vida, ni creamos gracias. Porque hoy estamos aquí sentados con los cinco sentidos, disfrutando la vida y viviendo. Bacanísimo. Para ser todos estos personajes que imitas, también hay que llegar como a esa conexión con la parte de niños de uno. Sí, hay que definitivamente perder la pena. No tenerle miedo a la pena, pues. Exacto. Es que nos da pena a los estereotipos sociales. Entonces ahorita, por ejemplo, la tecnología, el celular, hace que nos desconectemos del mundo. Para la muestra un botón amarillo que estoy viendo al frente. Entonces ella, por ejemplo, podría estar ahorita comunicándose con nosotros, mirando, disfrutando. Pero no, está ahí en la tecnología. La tecnología produce eso, desconectarse del diálogo, de mirar a los ojos del otro, de poder conversar. Sí, es verdad. Eso lo genera esta generación actual. Entonces si dejamos que nuestros niños dejen de ser niños a los ocho años, porque todos están ahí. Están ahí pegados. Y uno lo permite, porque es lo que está de moda. Venga, no moleste, no moleste ahorita, no friegue, tome, distráigase. Sí, es lo más sencillo. Si es lo que le suele a uno pasar. Pero si no, al contrario, no permitimos eso. Y dejamos que la imaginación crezca, la imaginación surja. Sale gente como ustedes, maravillosos, que nos pueden divertir, nos pueden llenar las mañanas de alegría. Mucho. Seguimos en las mañanas con uno, conversando buenísimo con Camilo Cifuente. Nos estabas contando que vas a hacer un taller de risoterapia, pero vas a participar. A tomar. A tomar ese taller. Voy a tomarlo, para obviamente uno debe aprender de los expertos, como todo en la vida. Y una vez que ya esté capacitado y en capacidad de reproducir el taller, pues lo haremos acá en Colombia. Ok, pero eres un experto para enseñar en temas como en Yo Me Llamo, que eres profesor. Soy, sí, soy docente. Sí. Eso es muy, docente de la imitación. Docente de la imitación. ¿Cómo ha sido enseñarle a todos estos muchachos y muchachas de Yo Me Llamo? Bueno. Se separó de la siguiente. Tranquilo, yo lo corro aquí de las buenas. Gracias a Dios, tengo esta maravillosa oportunidad, que no hay nada más rico que enseñar. No hay nada más gratificante y reconfortante que enseñar lo poco que uno sabe. Y no todo el mundo lo puede hacer. Hay personas quienes tienen el conocimiento, pero no son capaces de darlo a conocer. O les da pena. O les da pena. La parte pedagógica. Sí. De pronto son muy tímidos y de pronto no son capaces de transmitir lo poco que conocen. Pues aquí me dieron la oportunidad. Y créeme que ha sido muy chévere uno conocer el talento de todos, todos los que se han presentado y que pasan a la escuela. Porque no todos los que, los 60 primeros que pasan no llegan todos a la escuela, sino los primeros 24, luego los 16 y así se van decantando. Se van filtrando. Y uno tiene que ir enseñándole los tips que tiene cada artista. Pero lo más importante y lo que les falta a todos cuando recién llegan, a excepción de uno o dos, es que ellos tienden a imitar a... ¿A caricaturizar? Bueno, unos llegan a la caricatura, que es generalmente lo que nosotros hacemos. Sí. Pero ya vas a la parte del humor. Yo voy a la parte del humor. Acá se busca que sea el doble exacto. El doble perfecto. Sin que sea, sin que haga reír. Sí. Pero una cosa es que yo esté imitando a, y otra cosa es que yo soy. Que te sientas como. Yo soy, exacto. Entonces, si yo empiezo a imitar a Jorge Rebolleda, decir, hola, ¿qué tal? Soy Jorge. Entonces, no, yo no soy Jorge Rebolleda. Rebollo, Rebollo. Jorge, perdón. Rebollo. Bueno, esta cosa. Rebollo, Rebollo. Yo me siento, o sea, yo tengo que pensar como él, respirar como él, caminar como él, sentir como él. Tengo que conocer la vida, porque no solamente son cantantes en este caso, pero tengo que conocer qué le gusta, qué no le gusta, hace cuánto empezó a cantar, cuántos hijos tiene, cómo es la familia. O sea, hacer un análisis y un perfil, mejor dicho, impresionante del artista que uno va a imitar. Que es lo mismo que hacen los actores cuando les ponen un personaje para interpretar en una novela. Entonces, tienen que investigar muy a poco. La sinopsis del personaje. Y más aún, cuando es una serie, por ejemplo, que quiere imitar, por ejemplo, Escobar. Entonces, tenían que leer a Escobar, tenían que leer a Gaviria, tenían que leer a Pastrana, tenían que leer a Barco, a todos. ¿Cómo es la cosa para yo poder representarlo adecuadamente? En este caso, es igual. Entonces, si yo estoy haciendo a Julio Iglesias, yo tengo que sentir como Julio Iglesias. Julio Iglesias. Y yo me siento como Julio Iglesias. Y empiezo, Julio Iglesias es tocón, y Julio Iglesias es egocéntrico. Julio Iglesias es... Espera, espera, esta Julio Iglesias... Entonces, ahí está. Él es... Mueve mucho los dedos, las manos. Gesticula mucho. Gesticula. Igualito. Y coge el micrófono así. Con el dedo arriba. El dedo gordo salido. El dedo gordo salido. Y él siempre está como tres cuartos. ¿Dónde está? ¿Cuántas veces yo soñé? Y cierran los ojos como para cantar así. ¿Cuántas veces yo soñé? ¿Ves que van un rique? Y es así. Es increíble. Mírenme a mí. Él es... Mírenme a mí. Todo el tiempo decir... Mírenme a mí. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Es distinto a algunos de ellos que salen a decir... A impactar al jurado, a impactar al público, a impactar a Colombia. Es al revés. Lo están haciendo al revés. Y eso es lo que intentamos enseñarles. A partir del espíritu, del alma, sacar el personaje. Porque yo puedo tener la voz, ¿sí? Puedo tener uno o dos gestos. Pero si no sé caminar, no sé actuar como él. O sea, el mapa que uno tiene que dibujarse, pues, o que tiene uno que hacer para imitar, para llegar a ese punto de imitación, ¿cómo vendría siendo más o menos como la recomendación o el orden para analizar todos estos personajes? Primero el oído. Ok. Entonces, primero debes tener muy clara la voz. Si tienes clara la voz, ya tienes el 50%. Luego, viene la parte física. Entonces, bueno, mi cara se parece, es ovalada, es redonda. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar la gesticulación? Entonces, por ejemplo, Celia Cruz. Celia Cruz era la boca y los ojos, pero los ojos nunca se le veían cuando cantaba. Era así. Aquí estoy girando los ojos, hago la boca, la de fondo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Subo las cejas, porque ella tenía cejas, y ya, si ya, a eso le agrego una peluca. Entonces, ahora, Helenita Barca, la antítesis, no tiene labio superior, se reía así. Como caída en la boca. Sí, como caída, ya sí. Ahí está. Miren la boca. Se le ven los dices de abajo. Sí. Y el labio superior es muy desgadito. Sí. Cara largada. Es una copa que guarda veneno en vez de licor. Eso es, ese es el finito. ¿Ese soy yo o el señor? Ah, no, no, no. Llega el punto que uno se puede confundir cuando se hace tan perfecto. Es que en la banda francotiradores hicimos un video muy parecido a este. Ahí viene ese instante que están viendo ahorita, y con el mismo vestido. ¿Te entró la duda? Sí, sí. ¿Seré yo o no seré yo? Bueno. Increíble. Entonces, así, cada personaje, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda es muy tímido. Sí. Él es introvertido. ¿Ya vino acá? No, todavía no. Es introvertido, es tímido, es una gran persona, es muy noble. Pero por su timidez, él, por ejemplo, se ríe muy poco. Entonces, cuando ríe, hace, je, je, hace eso. Y entonces, cuando él habla, siempre habla. Bueno, yo creo que es muy importante, por conocimiento de causa, que tú hagas lo posible. Por entrar en el camino de la voz adecuada. Yo te invito a mi equipo, porque si tú estás conmigo, vamos a llegar a muchos sitios juntos. Y entonces, te habla así como... Más pausado. Más pausado. Más pausado. Alguna cantadita, Andrés. Je, je. Entonces, por ejemplo, en el track número cinco, si de pronto lo tienen ahí. Ok, ok. El track número cinco, señores, en el máster. Track número cinco. Track número cinco. Cinco. Amigos y amigas, con ustedes, Andrés C.P. Un pedacito. Un pedacito, un pedacito, un pedacito. Sería así. A través del viento, traigo mis canciones, emociones de una voz desconocida. Las mañanas de un ojo, llegan personajes con rebollo, Mónica, en cada día. Hoy vino Camilo, a hacer imitaciones, emociones que nos deja cada día. Como Andrés C.P. Canta mil canciones y nos deja el corazón con alegría. Que el mensaje llegue hasta ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte. Que el mensaje te haga pensar, y que te convenza a regresar. Estoy desesperado, en mañanas uno es mejor. Y así, o por ejemplo, Carlitos Vives. Carlitos Vives. Es lo contrario a Andrés C.P. Es un hombre histriónico, carismático, sonriente. Dicharachero. Dicharachero. La guachafita, la parranda. Entonces estamos hablando del cachaco, del costeño. Entonces aquí sería que los vives, Andrés C.P. Súbalo un poquitito, que no, amigo. Súbalo un poquitito. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada, para no perder tu amor. Y ahora lo voy a hacer como en los Grammy. Puedo ser. Puedo ser tu fiel, chofer, mujer. Todo lo que te imagines puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Todos conmigo. Quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo. Llevarme a tu lado. Bueno, de esa reunión que hubo en el día de ayer con toda la cúpula, con todos los ministros, señor presidente. Sí, sí, colombianos, es urgente tomar medidas y aprovecho que estoy aquí reunido con todo el pueblo aquí en el Club Enogal para hacer una intervención urgente, necesaria y acabo de aprobar mil millones de pesos. Porque hay que arreglar el hoyo 18 de Clubes Lagartos. Está vuelto nada. Está muy mal, muy mal. ¿Cierto, Germán Vargas? Claro que sí, presidente. Y ahora, si me lo permite, quiero aclararles a ustedes cinco cosas que vamos a hacer durante el gobierno esta campaña presidencial. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la guachafita aquí? No, 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 no. A usted ya no le voy a dar casa, entonces. Perdió el beneficio. Vamos a... Se le subió la sangre. No pude. ¿Quieren que cantemos? Bueno, no, sí, sí, no le importa. No, no te platico. No, es increíble. ¿Cómo haces para cambiar lo que te estaba preguntando ahorita? ¿Ese chip de un momento a otro en cuestión de milisegundos? Bueno, ya a estas alturas de la carrera ya es casi que inmediato. Ya está el chip muy claro, entonces uno como que lo cambia. Pero obviamente hay momentos en la vida en que no todo sale bien. Entonces, por ejemplo, en el show que llevamos, que se llama Cordialmente Imitados, nos han pasado varios chascarrillos entre ellos. Una vez estábamos en Cartagena frente a todos los tenderos en el Getsemaní. Y el primer personaje de aquel show, de aquel entonces, era Elenita Vargas. Sí. Miento, miento. El primer personaje era Michael Jackson. Ok. Por la caracterización. Era la más difícil. La más difícil todavía que arrancar con ese mapa. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, caracterizándose de Michael Jackson? Michael son 40 minutos. De maquillaje. Bien caracterizado. ¿Tú mismo te maquillas o hay un equipo? No, no, yo tengo... Tenemos un equipo. Para hacer el show es en equipo. Ok. Y hay un... El caracterizador se llama Carlos Riveros que... Es muy duro. Es un duro. Muy duro. Para mí es el más duro del país. Pues con el respeto de todos los demás, pues... Y estaba Germán Santa Cruz que en paz descanse y se nos fue hace ya... Ya van a ser dos añitos. Bueno. Estábamos en el Getsemaní. Michael Jackson dice... You were not alone. I'll be here with you. You can... Y ahí estaba cantando cuando de pronto ya seguía Elenita Vargas. El cambio son 40 segundos, entonces ya tenía... En 40 segundos cambiarse todo. Todo. Así son todos los personajes. Sí. Todos en el show. Son 40, 50 máximo. Y salió Elenita y empecé yo. Si tienen el track número dos. Entonces estaba ahí Elenita. Ahí estaba listo. ¿A dónde mira acá? Acá. Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Pocos se han probado ese hielo amargo que hay en su interior. Pocos se adivinan que guarda soberbia en lugar y de amor. De mis desengaños. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla. Entonces estaba yo cantando así y ese público era, como dice el nombre de Caemán. Y yo decía, pero en la costa, Elenita Vargas y ese éxito. Y yo, pero hola, pero ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando me volteo a mirar, mi hermano es el presentador del espectáculo. Y además hace coros. Entonces él está detrás mío y me hace así. Y volteo yo a mirar. Claro, se me olvidó quitarme las medias y los zapatos de Michael Jackson. Estaba como Elenita hasta acá y las medias y los zapatos de Michael ahí. Entonces empecé así. Usted es un mal hombre. Y me fui haciendo el pasito de Moonwalker de Michael Jackson. Salí de ahí porque qué más había ahí. Tenía los dos personajes ahí. Tenía los dos personajes. ¿Cuántos personajes tiene Caemán? Voces 109 caracterizados son 63 caracterizados. Caracterizados 63 y voces 109 personajes. Sí, porque hay unos que uno realmente no da la caracterización. Por ejemplo, Diango. Diango es muy cachetón. Entonces no me da la caracterización como para hacerlo bien. José Vélez. Bueno, yo los de la plancha de antes. Nelson Nett. Sí, claro. ¿Cuánto mide, Camilo? De 1,87. Sí, claro. Para Nelson Nett no le da así. Para Nelson no le da, pero lo intenté alguna vez haciendo esto. En de rodillas. Perdón, algo así. Sí, tranquilo. ¿Me han sido que las medias de rayas y de colores están de moda? Sí, son las que están de moda. ¿Qué está? Yo estoy así. Ah. Yo soy Ekeo en la vida. Entonces se ve uno chiquitico. Tiene uno chiquitico. Yo vio. Pero ya lo demás no podía caracterizarlo. Entonces, ¿qué más? Una vez estábamos también, es que casi todo me pasa es con Elenita. Estaba empezando yo en Cali, en tu tierra, ¿ve? Y tenía una presentación en un sitio de allá. Salimos del hotel. Mi hermano me dice, teneme la peluca de Elenita y yo voy subiendo lo demás al carro. Yo tenía la peluca y me monté. Nos montamos la camioneta y le digo, hermano, la peluca. Cuando llegamos al sitio. Yo te la pasé. No, vos no me la pasaste. Se quedó la peluca. Yo te la pasé, hombre. Te dije que cogería la peluca. Yo miércoles la dejé encima del carro. Del carro. Del carro. Y arrancamos. Y entonces le dije, hermano, anda a devolvete. Yo creo que se... Ay, madre. Se devolvió a mi hermano y encuentra solamente el cabezote de la peluca. Y cuando dice, mi hermano, ¿y ahora qué hacemos? Y estaba afuera del hotel. O sea, no estaba en el parque del hotel. Sí. Más fregados todavía. Nos fuimos. Ah, bueno. Entonces se va a mi hermano a pie. Caminando por todos lados. Caminando a las tres cuadras. Y ahora encuentra a un par de habitantes de la calle. Y dice, ¿cómo me queda pase bien? Ay, qué rechimba. Sí, mire. Perdón las palabras, pero es que hacíamos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Dice, no, chévere, hermano. Y mi hermano, hey, hermano, es que esa peluca es mía. No, 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 las cosas son de que se las encuentran en la calle, no. Entonces, vea, hermano, es que de verdad mía, se me cayó y ustedes la encontraron, pero pues yo les... Y ustedes se iban ya para show. Ya teníamos show. Le doy diez mil barritas. Listo. Y el hermano coge la peluca. Y llegó así con la peluca. Hermano, la encontré en esta situación. Vos verás, faltaban diez minutos y yo... Ya, puedes pelucar, sucia. Medio hacerle ahí el peinado y salgo yo. Y todo el show yo sentía una rasquiña. Y yo era... Y entonces uno ahí... Agárrense de las manos. Uno... Y sentía, pero yo no me podía rascar, pues obviamente por ética. Miércoles... Obviamente no tenía ningún bichito. Sí. Pero es la sensación. Sí, claro. Y todo show, hora y media sintiendo que tu cabeza está llena de cosas y es mentira. Sí, tenías impresión de que podía tener algún animalito, pulga. Una impresión. Pero bueno, son las anécdotas que le pasan. No todo es mamadera gallo, no todo es color de rosa, como dicen por ahí. Siempre pasan una que otra anécdota en todas estas presentaciones. El lugar más raro donde ha ido a hacer una presentación, Camilo. El lugar más raro. De pronto cuando todos estamos arrancando siempre nos tocan muchas discotecas. Y en una discoteca en Tuluá nos tocó... Ah, bueno, hay varios. En Tuluá nos tocó el camerino de vestuario. Los vestidos nos tocó en una escalera de caracol. Porque los camerinos quedaban muy arriba. Sí. Entonces, de aquí hay que uno bajar. Entonces, lo hicimos en el caracol porque no había más espacio. Era un espacio mucho... Así, como de pronto, como estamos ahorita en esta sala. La otra fue el camerino detrás de la pantalla de un teatro de cine en... ¿Dónde se... ¿En dónde? En el Valle. En el Valle de... ¿Popayar? No, no, no. ¿Cali? A ver, Tuluá. ¿Para en Cali? ¿Buga? No, no, no. Era en un pueblo... Bueno, en un pueblo del Valle del Cauca. ¿La Victoria? No. ¿Palira, Jamundí? No. ¿Ginebra? Más al norte. Bueno, en fin. En fin. ¿En el Valle? En el Valle. ¿Jais de la Unión? Y había un metro, lo que mide este tapete de aquí, un metro y de ahí para abajo era vacío. Sí. Eran como cinco metros y entonces uno se cambiaba y era mirando así, cogiendo del tubo para no... ¡Qué susto! Eso, por ejemplo. ¿Qué más? La presentación más difícil, una vez que nos invitaron a cantarle al embajador de España, entonces eran solamente diez personas, porque entre menos gente es más difícil. Uy, claro. Entonces, solo diez personas, entre ellas el embajador de España, su esposa, sus hijos, estaba la familia Sarmiento Angulo. Sí. No hay problema, jueves en la noche. Sí. El martes fue el atentado al metro de Madrid. ¡Oh! ¡Oh! Entonces, yo le dije, ¡ay, hijo de madre! Y estaban de luto. Entonces, ¿cómo haces vos para cantarle a alguien que está de luto, a un país que está de luto? Claro. A su embajador, a su representante. A hacer reír a todo el mundo en ese momento tan complicado. No cambiar el chip y decirle, mire, la intención no es de reír, es darles un abrazo de apoyo. Estamos aquí, Colombia quiere manifestarles a través de la música, entonces dicen solamente cantantes españoles. Rafael, Miguel, José, pero serio. Sí. Cosa muy serio. Y, o sea, fue muy bien. Fue muy parque, entonces fue muy bien recibido. Imagínate, un acostumbrado, ¡eh, muy bien! Y ellos... ¡Claro! Muy bien. Gracias, gracias. Díos uno miércoles. ¿Cómo es Miguel Bosé, por ejemplo? Que, venga, vamos, que lo más importante cuando estáis todos aquí es cuando cantáis algo así como... Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser alguno perfecto, te amaré. Como con esa seguridad, sin imponencia. Sí, él es una gente que tiene mucho aporte. De los políticos, ¿cuál es el que más te gusta, aparte del presidente Santos? Yo creo que todos, todos, porque todos dan de qué hablar. Por ejemplo, el expresidente que en paz descanse Chávez. A los hermanos bolivarianos, pues. Saludo a todos los millones y las millonas que dijo Maduro, pues. Millones y millones. A los libros y las libras que dijo Maduro, pues. A los que cultivan pollos. A todos los que cultivan pollos, pues. Qué bruto, pues. Qué bruto, póngala cero, pues. Así sería más o menos Hugo Chávez. Pero a mí me parece más bacano ponerlos a cantar, porque en el show yo no hago voces de políticos precisamente para no herir susceptibilidades. Sí, sí. Y más aún en esta época electoral. ¿Cuál sería, por ejemplo, la canción predilecta del expresidente Uribe? De Uribe, entonces de Uribe sería algo, algo, con el huevo, algo, con huevitos. Sí, 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 o sea. No, no, no. Los pollitos. Los pollitos dicen, peo, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Algo así. Por ejemplo, arroz con leche, pero entonces sería arroz con huevo. Eso sería muy bueno. El personaje más difícil, el que dice, no, me sacó canas. O me está sacando canas. ¿Por qué Marc Anthony? Marc Anthony, por todas las razones del mundo. Es muy bajito, flaco, chupado. Tiene un chorro de voz y además, bueno, en fin, es bipolar. ¿Eres bipolar? Sí. Sí, usted no sabe que era bipolar. No, no, no. No, ¿por qué? Claro, él canta de manera entrañable y de pronto le da por quitar el grosería de la gente. Voy a pararme para que la cámara de pronto lo entienda. Entonces me tomé así. Listo. Entonces él empieza. ¿Y cómo es él? Él la reencauchó hace poco, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Entonces empieza. Mirándote, mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Y no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Pasa por diferentes cosas. ¿En qué lugar Se enamoró de ti? Sería el paso Excelente ¿Cuánto tiempo haciendo Marcanton y analizándolo? Ese me costó mucho, un mes más o menos Un mes, pero viendo videos, entrevistas Y tratando como de convencerme de que sí podía hacerlo Porque realmente él sube mucho Además que se transforma en el escenario completamente Tipo es un showman Es una verraquera Tipo en tarima es una cosa salvaje Es un show espectacular Sí, 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 es muy bueno Espectacular ¿Quién más? De pronto ¿Cómo se llamaba el que cantaba? Cuéntame Tiene voz Elvis Crest Ah, sí, píntame Sí, píntame Nunca pude sacarlo Porque era como decir Como un nasal Vamos, bosa, 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 con puestas para bosa Como si fuera un, ¿no? Un vendedor Sí Pero no, no pude En las mañanas con uno Camilos y Fuentes, nuestro invitado aquí en las mañanas con uno Muy grandioso Nos tiene aquí contándonos anécdotas y de todo lo que está haciendo por estos días Estás perfeccionando Nos estás hablando de un personaje de la actualidad Sí, estamos ahorita en el proceso de montaje de Prince Royce De Prince Royce Eso es para la nueva generación Porque obviamente si me está viendo mi mamá Si me está viendo tu mami ¿Quién es ese? Pues es el que canta Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Sí Bueno, estoy en ese Aprendiendo la letra, puliendo todas las cositas Puliendo todas las cosas Bachata Bachata, que está tan de moda Uy, sí Camilo Camilo tiene pues obviamente un respeto muy grande por todos esos artistas a los cuales ha imitado Pero que ya no caracteriza, ¿por qué? Obviamente pues guardando, respetando la memoria de todos Pero en el show, o sea, ya no me caracterizo como ellos Pero Estamos hablando de Elenita, de Celia Elenita, Celia, Diomedes Lo que hacemos es Al final del show Yo tengo un contacto directo con la gente Sí Y ya no me han caracterizado Sino que salgo como Camilo Les digo, bueno ¿Qué quieren oír? Ya esto se acabó ¿A quién quieren oír? Entonces es como que dice música a la carta Ah, ok Entonces la gente empieza a pedir Y me piden unas cosas que hace muchos años no hacía ¿Como cuándo? Entonces por decir algo Daniel Santos Sí Daniel Santos Yo creo que eso Que tú te acuerdas Le adiós A los muchachos Entonces hago ese pedacito La gente me pide, por ejemplo, José Vélez José Vélez José Vélez Entonces Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal Eso es old school Por ejemplo, me piden, qué sé yo Ah, por corcharme Entonces me dicen Ah, los carranqueros de Rákira Yo En la vereda de un municipio de Saboya Una cucharita, una cucharita de Hueso me regalaron para mí Está en la cucharita Me piden Por ejemplo, a ver, aquí pidan ¿A quién quieren? Pidan, pidan, pidan ¿A quién? Pidan a la carta ¿A quién? Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel Ricky Martin Ricky Martin ¿Quién más? ¿Usted? El camarógrafo Donald Él es Donald Don Alberto Charlie Sá Don Mario Don Mario, ¿cuál? Pida, pida, tranquilo Un artista Vicente Vicente Mandó la caracterización Mandó la caracterización Porque se puede tomar de pronto ahí respeto ¿Cómo era el cacique? El cacique era una persona grande El cacique era algo así como Pueden haber más bellas que tú Las habrá mandado en el que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina ¿Qué más? ¿Qué más? De los que han fallecido De los que De Ricky Martin Que dijo Ricky Martin Ricky Martin Es todo por su Todo el tiempo Te habla así Más modelo Y entonces Más modelo Y es Tu recuerdo Sigue aquí Como un aguacero Rompe y deja por igual Pero fuego lento Algo así ¿Qué más? Fíjense Increíble Debiste haber sido cantando Hagamos una cosa A ver Ya para despedirnos Sí, señor Vamos a hacer en una canción clásica Que se llama Un beso y una flor Un beso y una flor Otras tantas voces Ese es el track 4 Ricardo Arjona Ricardo Arjona Sí, el guatemalteco Que conquista Sí, Ricardo Arjona Y lo más importante Es que él quiere parecer Todo el tiempo filósofo Y además guía espiritual Porque lo que él conoce Dentro de la literatura normal Viene siendo representada De una manera sintáctica Perfectamente Por ejemplo Yo te puedo hacer rimar esto Puestame aquí una pauta Claro Ok Esta es la mía Esta Esta Dame una pauta Dice Página 22 Dice Y si de videos divertidos Hoy se trata Les hicimos una recopilación Algo barata Pero muy, muy divertida Pero muy, muy divertida Las caídas más vistas en YouTube YouTube Y entonces empieza esto Y hacerlo rimar Todo lo vuelve canción Todo lo vuelve melodía Y lo vuelve a hacer Y lo pone a hacer rimar Entonces coge por aquí otra cosita Por ejemplo dice Este, un recomendado Un recomendado La especialidad de este restaurante Es hacerte la comida igual que antes Son las salitas barbecue Eso es lo que pides tú Tiene cuatro ambientes familiares 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 Y así Y ya Y ya Y ya uno con esa letra Lo pueden estar enamorando No, ya Es que usted está enamorando Ya está enamorando Ay, alita Ay, me vino Me enamoró la salita Y vino la salita Entonces, claro Pero ahorita, por ejemplo En esta canción Antes de Porque vienen Les tengo una chiva Chiva, chiva Les tenemos unos invitados Súper especiales ¿Quiénes? Los más grandes Que vienen dentro de un momentico Cuando Cabilos y Fuentes Deje de hablar chachara Y ya se haya retirado Pero mientras tanto Aquí les tenemos La receta El corte número cuatro Ah, el corte número cuatro ¿Cuál dice no era el que iba a hacerlo? Ah, el track número cuatro El track número cuatro O vamos a ir a una receta primero El del beso de una flor Ah, vamos a hacer eso Bueno En el show de las estrellas Nino Bravo Y sus amigos Si les subes un poquitito Por favor Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Me iré Lejos de aquí Ramazotti Lo faré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Dejo de aquí Dejo de aquí Sandro De día Viviré Pensando en tu sonrisa De noche Las estrellas Me acompañan Espuma Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré José Feliciano José Feliciano José Feliciano José Feliciano San Padre Tengo Un beso y una flor Nunca quiero una caricia Y un avión Pito Paez El ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Besan en el corazón Más allá Más allá El lugar José José Donde el sol Cada mañana Abril Y el mar Forjará Mi destino Las piedras Ahora viene Hugo Chávez Cantando desde el más allá Hermano Gualibariano Buscaré un hogar Para ti Donde el cielo Se une Con el mar César Gaviria Con mis manos Y con tu amor Lograré encontrar Otra ilusión Le cruje aquí Andrés Pastrana De día Viviré Pensando en tu sonrisa De noche Las estrellas Me acompañarán Causinas Prilla Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Álvaro Uribe Pachito Santos Te quiero Una caricia Y un adiós Te dijeron equipaje Para tan largo viaje Gepardi Las venas pesan en el corazón Ay que divertido Homero Simpsons Paso yo Y el mar Habrá un lugar Ay estoy deprimido March Pequeño demonio Y Juan Gabriel Y Juan Gabriel Porque harán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Nunca, nunca, nunca Nunca Ay hoy se los juro Nunca Ya me doy gracias En las mañanas con uno Adiós, adiós, adiós Ay adiós Caminos y Fuentes En las mañanas con uno Gracias Camino Grande Grande maestro Muchas, muchas gracias No, me quedo oliendo a la mandíbula y todo